Este domingo, ayer, tuvimos un encuentro bastante particular que titulamos Voces Nuestras, ya que se trató de un encuentro coral donde participó el coro municipal de Vicuña Maquena que dirige el profesor Martín Castro, el coro de niños y juvenil que dirige la profesora Lorena López y también con la participación del grupo vocal del taller municipal de canto que dirige el profesor Javier Holguín. Este fue un evento que se realizó en el Salón de Usos Múltiples del Centro Educativo General Napoleón Uniburu, que contó con muy buena presencia de público, mucha presencia de los padres, fue un encuentro entre amigos, un encuentro entre familia, la pasamos realmente muy bien. Y bueno, como decía al principio de la nota, lo titulamos Voces Nuestras porque eran todas voces de Vicuña Maquena y todos elencos que pertenecen a la Municipalidad de Vicuña Maquena que dependen de la Dirección de Cultura. Carlitos, sobre este tema, ¿está previsto el mismo encuentro en otra localidad? No, en este momento, o sea, nosotros ya estamos como cerrando el año. Lo que sí hay algunas propuestas que se están evaluando del espectáculo que realizó el taller municipal de canto, que fue tributo a la música de los años 90, una que sonaba en los 90, así se llamaba, pero no hay nada concreto todavía. Sí que el Coro Municipal de Vicuña Maquena va a participar el 16 y el 17 de noviembre en un importante encuentro que se va a realizar en la cumbre. Carlos, bueno, ya la Sala de Espectáculo de Seyal se abre para recibir a todos los talleres. Sí, nosotros a partir de mañana, martes, miércoles y jueves, tenemos una intensa actividad cultural, ya que hacemos el cierre y la muestra, la muestra anual de los talleres municipales de expresión artística y cuerpos artísticos independientes de Vicuña Maquena, que como todos los años nosotros titulamos Cultura Hecha por Nosotros, Cultura Construida por Nosotros, porque de eso se trata, de construir cultura y aportar al desarrollo cultural de los que vivimos dentro de nuestra ciudad. Nos parece muy importante esta muestra, es la muestra más grande que se hace, porque la hemos dividido justamente en 3 días, porque hay casi 500 bailarines que participan y es mucha la movida que se realiza y, bueno, todos los profesores están muy atentos a la realización y nosotros también estamos muy atentos a la organización de esta muestra que ya nos caracteriza, porque hace muchísimos años que la venimos haciendo en la sala de espectáculo sellal y es tanta la cantidad de gente que participa que ya hace unos años que la tenemos que hacer en 3 días porque si no es una muestra que es interminablemente larga. Entonces, y esto no culmina aquí porque después al otro fin de semana, el viernes y el sábado, 15 y 16 de noviembre, hacemos una exposición de los trabajos que se realizan, lo manual, digamos, en el hall del cine español donde va a participar el taller de dibujo y pintura, el taller de italiano, el taller de alfabetización, el taller de tejido, el taller de mosaiquismo, el taller de corte y confección. Esto va a ser el 15 y el 16 en el hall del cine español. Y en el medio, un viaje a recibir una importante distinción por el tema de lo que se hace a nivel cultural. Sí, me voy a La Plata el viernes, ya que el sábado hay un evento que se llama La Faja Dorada, donde distinguen a 10 personalidades de la República Argentina que se dedica a la cultura y bueno, fui nominado, no me gusta hablar mucho de estas cosas, vos lo sabés, y bueno, voy a recibir este premio el sábado 8 en la Casa del Tango de La Plata.